Hola a todos yo soy Ana y yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo canal de Infinity Comics Latino Comics del centro de Madrid. Como veis hoy os traemos nuestra, bueno sí, empezamos bien ya. Nuestra reseña sobre Haikyuu, ya veis tomo que ha salido a la venta esta semana, manga que con el permiso yo creo que de Tokyo Revengers tiene pinta y de solo leveling, bueno que eso es coreano, va a ser la salida un poco más potente, bueno ya lo es de largo y bueno yo ya conocía la obra por el anime en Netflix, tenemos creo que la gran suerte sinceramente porque creo que no va a pasar en casi ningún canal, yo creo que se hable sobre Haikyuu de alguien que no conocía de nada la obra, creo que el 95% yo creo que ha comprado Haikyuu en día de salida por lo menos, era gente que ya la conocía, no solo 95% tirando para abajo, hay una cantidad de fans brutales y es raro que alguien lea este manga yo creo a día de hoy sin que la conozca, con lo cual tenemos esa gran opinión. Sí, ya os digo que ya sabéis que no me gusta mucho ver anime, sí que he visto alguna escena suelta cuando estabas viendo tú el anime, este momento de emoción yo estaba leyendo otra cosa y Alex ahí a tope y yo pero qué está pasando no entiendo nada y bueno pues por fin que Haikyuu ha salido me ha animado a leer al menos el primer tomo, ya sabéis que los primeros dos tomos han salido en un cofre a un precio reducido de 9,95 pero también Planeta ha sacado el primer tomo a un precio reducido de 2,95, evidentemente es un precio reducido que no va a durar para siempre y en algún momento subirán el precio supongo. Sí, Planeta es la editorial de no avisar de cosas, no nos dijo que eso traían mancapáginas, no dijo que tampoco traía mancapáginas otro manga que salió, esto nos dice que como dice Ana que valdrá otro precio mejor dentro de un año o algo así pero valdrá otro precio. Pues con lo que estaba diciendo que el segundo saldrá suelto el mes que viene pero por ahora vamos a hablar un poco de Haikyuu 1 desde mi punto de vista que nunca he leído, nunca he visto nada de Haikyuu, tú has visto el anime al menos, nunca has leído nada y bueno pues ya sabéis como siempre que podéis encontrar Haikyuu y muchísimas más cosas en nuestra página web www.infinitycomics.es y en la tienda. Por favor si habéis visto el anime y habéis leído el manga dejadnos saber vuestros comentarios, cuál es la comparación, no sé por curiosidad. Quiero saber si alguien no conoce Haikyuu, quiero saber si alguien más aparte de Ana lo ha pillado sin haber leído ni visto nada sobre Haikyuu, que es como rarísimo, pero bueno en fin creo que tenemos todo claro el inicio, preparada para darle? Venga, vamos ya. Bueno, pues después de todo esto para la gente que no sabe nada de Haikyuu, si vamos a jugar, hacer un vídeo pensando que hay mucha gente que no conoce la obra, será poca gente pero... Cuéntanos Alex, ¿de qué va Haikyuu? Haikyuu significa también voleibol en japonés y como es obvio es un manga de voleibol, es lo que se conoce como un espocón o manga deportivo japonés. Es una obra básicamente centrada en un protagonista aunque hay dos personajes que son bastante principales, aunque digamos que queda uno más protagonista que otro pero por muy poco que tenemos aquí a los dos por atrás. Es un manga de superación ya que nuestro casi un poquito más protagonista le encanta el voleibol, siempre lo quiere jugar, lo querrá jugar pero sus condiciones físicas por desgracia, que es altura, no es la propicia para jugar al voleibol. Cuando deja la escuela media que lo que se conoce es jamones por fin llega a la secundaria y ya por fin entra a jugar en el mítico equipo donde jugaba una estrella al que tiene un amor porque también era un jugador bajito y también cree que es el lugar ideal para el poder jugar en un gran equipo y poder jugar al voleibol porque casi no podía jugarlo donde jugaba antes. Es una obra de superación, ya veis, es una obra de saber jugar en equipo, es una obra bueno de deporte de motivada. Tú ya estás hablando de HQ en general. Yo ya estoy yendo un poco ya pero ese es el inicio del tomo 1 y como digo nuestro otro protagonista o quizá yo creo para mí son dos casi protagonistas pero bueno no es el otro, es un jugador que sí es muy bueno, tiene una muy buena altura pero es muy egoísta en su juego. Tiene un juego demasiado bueno para los compañeros y él no concibe la idea de jugar en equipo. Entonces ambos tendrán que aprender a jugar juntos en el mismo equipo, se conocen siendo rivales y tendrán que saber llevarse bien entre ellos, saber comunicarse para poder jugar en el mismo equipo y comenzar a jugar en el Karasuno que es como se llama el equipo. Esto acabó en Japón hace nada en 40 y algo tomos. La suerte es que sale en España mensual, con lo cual bueno se han hecho muchos tomos pero por lo menos tenemos una periodicidad que digo yo que es la mínima obligada creo por manga ya ha terminado y de esta forma creo que tenía que salir mensual o si no no tenía ningún sentido. Así que bueno son muchos tomos pero bueno por fin llego aquí. Fijaros esto se publicó en Japón, comenzó a publicarse en el 2012. Esto no llega ahora pero estas páginas se comenzaron a dibujar con algunos de los que estéis viendo este vídeo tenéis 10 años. Hay gente que dice aquí los 18-19 que esto estabais en 3º de primaria o algo así cuando esto comenzó a publicarse. O sea que esto parece ahora nos llega como algo como novedad pero fijaros el tiempo que tiene al menos el tomo 1. Es una obra que es larga con una fama tremenda que arrastra pero fijaros aquí pone que se comenzó a publicar en el 2012 en los números del 2 del 18. Ahora bien no sé si comenzar yo o que comience Ana con lo que son las impresiones de lo que ha sido la lectura del manga. Yo creo que va a empezar Ana y yo luego puedo rebatir lo que diga ella o que lo que sea. Sí porque lo mío va a ser más rápido que él. Ya lo sabemos. A ver, Haikyuu. Admito que no sé mucho de voleibol. Me obligarán a jugar algo en el instituto así que conozco algunas reglas pero no todas. Entonces yo creo que puedes leer Haikyuu sin saber absolutamente nada de voleibol. Incluso el autor al principio en la primera página te dice claramente que va a intentar explicar las reglas para personas que no saben absolutamente nada del deporte. También es el primer manga, el primer espocón que he leído yo creo. No hay tantos publicados en España y tampoco me atraen tanto a mí personalmente. Entonces es algo nuevo para mí. Como no he visto el anime no puedo hacer comparaciones entre el dibujo porque es algo que Alex siempre me han contado que hay gente que han dicho que el dibujo del manga es peor que el dibujo del anime. Más que peor, diferente. Vale, diferente. Como no recuerdo nada del anime no puedo decir nada. Solo os voy a enseñar algo del dibujo de las primeras páginas para que podáis juzgar vosotros mismos qué pensáis del dibujo. El dibujo para mí... Muestro yo cositas más a la que Ana habla. El dibujo para mí está bastante bien. Ninguna maravilla sinceramente pero bien. Lo que siempre me pasa al principio de cualquier manga sobre todo con nombres japoneses es que no diferencio quienes quieran o al menos no recuerdo los nombres para nada. En este caso había varios personajes importantes y admito que todavía no sé cómo se llaman. Otra cosa que me chocó mucho cuando estaba ojeando la obra es que la cantidad de texto que tienen. Es que mira esta página es que es impresionante esta página. Es que la cantidad de viñetas y eso es... Esta última que yo había abierto cuando estabas hablando fijaros la de viñetas que hay y la de bocadillas que hay en cada viñeta. Esto es una cosa que ya no se ve con tanta frecuencia. Es algo que no recuerdo la última vez que he visto algo así. Ha intentado meter viñetas pequeñas en todas partes para que entre más descripción. Es que bueno no sé si estoy enseñando las mismas páginas que estoy enseñando Alex pero bueno es que estas pequeñas viñetas aquí aquí también es que no sé es que lo abres y dices madre mía al principio me ha agobiado un poquito y no me gustó tanto lo que es el aspecto general cuando lo abres pero bueno tampoco era para tanto la verdad. Iba un poco ya a hablar en este punto porque igual luego olvido todo lo que has dicho a no tener que ir. A mí me gusta que tenga tanto texto fíjate o sea entiendo a Ana porque a mí me pasó igual pero para ser un manga de este corte la media de tiempo que debo leerlo fue más de la media. Lo leí bastante tiempo y eso se agradece. Se agradece que un manga no se lea así. Hay mangas muy buenos que se leen rápido no tiene por qué ser con mucho texto para que un manga sea bueno pero se agradece que un manga te lleve un tiempo. Es algo que no me esperaba al principio porque además es un manga de deporte pensaba que habría mucho más acción al menos en el primer tomo sí que hay un par de partidos pero tampoco hay muchas escenas de cuando están jugando incluso así hay mucho texto y es algo que no me esperaba pero me ha gustado. Como has dicho me gusta que el texto me gusta que dure el manga. La verdad que tengo curiosidad por saber cuando comiencen los tomos donde haya más partidos cuánto van a durar si va a haber tanto bocadillo o menos. Pero es verdad que ahora mismo para ser un manga de deporte que uno puede suponer que todas las páginas van a ser cómo van golpeando y cómo van protegiendo y tal hay mucho texto. Ya sabemos que esto es como en Oliver y Benji cuando se enfrentaban para que se regateaban que se encontraban en su vida. Quién es igual a quién salta y hablan pero es verdad que si en medio del partido hablan mucho entre ellos y está guay. Sus pensamientos recordando el pasado cuando no podía jugar y ahora puede jugar etcétera etcétera. Volviendo al dibujo que perdón si estoy saltando de una cosa a otra pero acabo de recordar que al principio el dibujo como he dicho para mí no es ninguna maravilla. Es un dibujo bien hecho pero sin más. Pero había algunas viñetas que no me convencían el todo o me dejó un poco así. Por ejemplo esta viñeta aquí al principio se ve aquí el sombreado me dejó un poco... Sí, me lo enseñé hasta ayer y el sombreado inicial es un poco extraño. Es que al principio pensaba que estaba sucio pensaba que tenía barro encima o algo así y luego me di cuenta que no es el sombreado que no sé por qué han metido tantas sombras. En cuanto al argumento pues lo que has explicado ya que no voy a añadir muchísimo más es la típica historia entre comillas de un chico que todo el mundo infravalora por su aspecto físico pero por su determinación él dice que quiere ser el mejor de el mejor pero quiere ser uno de los mejores quiere ser una leyenda, quiere ser un pequeño gigante. Sí, pero me gusta que él le hace ilusiones el menos de poder jugar al voleibol es que él no podía jugar porque donde iba no tenía casi con quien jugar y el menos de poder tener un equipo para él ya es una joya. Poder jugar, poder golpear un balón, que alguien le ponga un balón para golpearlo se le abre el cielo. Es decir, por fin alguien me pone un balón para que la remata. Todavía no ha avanzado mucho, es solo el primer tomo de 40 entonces todavía hay mucho por contar pero la verdad es que el primer tomo más o menos, sí, por donde va sinceramente no me ha provocado ningún tipo de de sensación de dios quiero leer el segundo tomo sinceramente si me das el segundo tomo lo voy a leer porque... Lo leeré en casa, o sea que yo lo pondré en la mesa hay como cerca suya para que diga toma coge el 2 y léelo, toma cogelo, cogelo, cogelo. Más que nada porque lo han dejado en medio de un partido me gusta es obvio cómo va a acabar el partido. No, ojo, igual no es tu novio, igual es tu novio. Pero bueno, solo para acabar el partido pero sinceramente la emoción que tú has tenido a lo largo del anime no sé, no lo tengo. Yo es que me motivo mucho con esto del deporte sinceramente, o sea, yo he practicado mucho deporte, practico deporte por desgracia ya no deporte colectivo así antes, muchísimos años y bueno pues ya que no me gusta perder ni a las chapas, entonces este sentimiento de ganar, de jugar, de equipo pues a mí me motiva a mí me gusta bastante la verdad y además me siento bastante identificado, se lo contaba a nadie, yo creo que nunca se lo había contado que yo jugué al baloncesto como 8 años así en equipo y yo era pivot, yo con no sé qué edad era más o menos alto pero más o menos me quedé parado y mis compañeros crecían y yo me quedé. Y seguí siendo pivot, que quien no lo conozca pivot es el puesto de jugador que tiene que ser más alto porque es el que está más pegado al aro y yo pese a que tampoco tenía las mejores condiciones de altura, sabía cómo hacer y era uno de los mejores pivots de la liga o sea, y al final pues sacando culo, empujando el hombro para coger el rebote, pintando tal, pues usabas otras técnicas que no es la altura para jugar y creo que el no tener las mejores condiciones te ayuda a mejorar, porque si ya eres alto, ya digo pues hago así y la meto y el no poder pues me ayudó a saber pintar mejor, tirar mejor más de lejos tal y me recuerda mucho aquí, pues a un chico que tampoco tiene esa altura a querer ganar y a querer mejorar y a mí pues me gusta ese espíritu de equipo. El volei además es un deporte que es muy de equipo porque básicamente solo se puede tocar el balón tres veces, con lo cual depende de que cada jugador haga bien la cosa no vale porque seas un buen jugador para ganar y aquí te demuestra como hay un espíritu de equipo que a mí me gusta mucho me gustan mucho esas conexiones del campo, de la cancha, de salir a jugar, de esa cosa y bueno, a mí me gusta mucho esto yo al revés, yo nunca me gustaba jugar en equipo por eso estamos en puntos de aquí, yo estoy muy de equipo yo me gustaba todos los deportes individuales, individualistas a jugar al tenis, yo a jugar al tenis porque no tenía que jugar con nadie al tenis y al deporte que no te es sola ping pong, lo que sea, lo que tenía que jugar sola yo mejor no sé, yo ahora mismo lo máximo que juego el equipo es al pádel, así que solo somos dos pero bueno, me gusta, me gusta, pero bueno, sí, a mí me gusta bastante, me ha gustado el dibujo como dice Ana, es un dibujo normal, bien, o sea, y no pasa nada, porque si diría que es un dibujo normal, bien no es que sea malo, tampoco puedes buscar en cada dibujo la excelencia como te puedes encontrar en Innocent o en otros mangas pero bueno, sí, es un dibujo que está muy bien, a mí me gusta muy bien, creo que es un dibujo muy dinámico creo que cuando toca saltar el personaje está muy bien hecho me gusta como a veces él parece que no va a llegar a un balón y cuando pasa página, boom, está en el lado contrario para justo rematar que se ve este flipado de cómo puede llegar hasta un balón al que nunca llega nadie creo que está bien hecho ese dinamismo de cómo él se mueve por el campo, él y tal y no sé, está bueno, pero bueno, insisto, me habrá muchos que digáis, sí, 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 ya lo sé pero bueno, confío de verdad que alguien como Ana pueda leerse esta obra de nuevas o de cero porque no sé, a ver también qué le parece y qué le parece y qué nos cuenta, no sé, si venís por la tienda no os contáis y si no, por aquí un comentario, pero bueno, me gustaría saber qué pensáis bueno, ya hemos hablado de argumento, hemos hablado de dibujo, no sé si volver a la edición porque por fin Planeta lo han sacado aquí, no sé por qué, pero me parece como más pequeño que los demás pero no, es el mismo tamaño tan común que los demás, pero no sé, es algo que tengo en la cabeza que me parece más pequeño normal sobrecubierta como siempre, bajo la sobrecubierta tampoco hay gran cosa no, o sea, no hay nada especial, me gusta cuando los artistas nos ponen algunas palabritas aquí al principio del manga y al final te designé una especial aquí también la jalapa también está con los compañeros yo soy una de las pocas personas que no lee nada de esto pues yo lo leo todo, o sea, yo leo lo del final también, incluso si al final el autor nos pone una página entera sobre algo, me la leo o sea, no sé algo que me ha hecho mucha gracia como has visto al final es que Haikyuu evidentemente es una de las mejores ventas del mes para Planeta y al final cuando tiene la oportunidad de poner otros mangas de su catálogo han elegido My Hero Academia y One Piece como, ¿no podéis haber elegido mangas menos conocidos? sí, no, no es lógico aprovechar la tirada de un manga de mucha venta para dar a conocer mangas menos conocidos o sea, pero no, parece que tú y yo sabemos menos de marketing que los que trabajan en Planeta que seguramente sea gente muy válida y súper inteligente y piensan que es mejor en lo popular poner lo popular ¿no? digo yo, porque así multiplicas más lo popular, supongo o sea, eso es lo que... pero bueno, ayer es verdad que sí que leía en Twitter a alguien que decía que Haikyuu es una buena obra, que se lo merecía a toda la publicidad y demás pero que qué lástima que toda esa parafernalia que se dio el día de esa salida y que se está dando ahora he visto en redes que están poniendo cosas Planeta no se da más mangas, ¿no? es verdad que al final es más sencillo hacer public de lo que se multivende y de lo que es más sencillo que tal que todo el mundo te va a compartir, te va a retetear, te va a comentar y bueno, verdad que hay muchas obras que siempre yo digo a veces que me parecen muy buenas y una joya y que apenas se pone más que un post y no sé qué y no se habla mucho más pero bueno, así es el mercado, supongo así es la vida bueno, tú y yo estamos haciendo un vídeo sobre Haikyuu y puedes hacer un vídeo mejor sobre otra cosa así que igual hay gente que dice hipócritas, no hagáis un vídeo sobre otro manga que no es tan conocido como por ejemplo Tokyo Girls que sale también a la venta esta semana y dice, haikyuu pues tenéis razón tenéis razón no, pero es verdad que bueno es un manga tan popular pues sabemos que hay mucha gente que queréis saber mejor nuestra opinión o bueno, que hay mucha más gente esperando saber si lo compra o no porque todo el mundo habla en redes y bueno, pues busca un punto más sobre saber si pero mira, venga vamos a intentar hacer más vídeos sobre mangas menos conocidos o cosas menos conocidas y bueno, como bien decía Ana es verdad que el espocón que es este género que es de manga de deporte está poco en España atraído es verdad que es más, este manga ha tardado tanto en llegar porque hasta siendo Haikyuu había dudas sobre su viabilidad en España o sea que bueno ha tenido que llegar casi a la cámara en Japón y que no llegue y bueno, tiene que ser un manga ultra hiper famoso y que ultra hiper todo el mundo habla en redes sociales y memes y gifs y demás y todo para que lo traigan pero ya Ibrea ya dijo por ejemplo que no la iba a traer porque le había funcionado mal otras obras como fue Kuroko No Basket que también era otra obra de la que todo el mundo pedía y luego parece que según Ibrea pues no vendió para nada lo que se esperaba y fue un poco fracasillo o sea que pero bueno de lo que hay por ejemplo tenemos eso Kuroko No Basket en baloncesto acabada Slam Dunk también baloncesto menciono Real pero no sé si vale mucho porque la tiene medio agotada y hebrea y no sé si la va a sacar otra vez salvo que el autor la continúe complicada hasta el día de conseguir que es Basket en sida de ruedas tenemos Ping Pong ¿qué de Ping Pong? ¿cómo? va de rugby tenemos Irazuma Eleven fútbol tenemos Capitán Tsubasa que es de fútbol también y bueno no sé ahora mismo que me venga a la cabeza no sé si hay alguno más o sea diría que no no me suena que haya más mangas de deporte por aquí si me he olvidado de alguno ponlo por aquí claro siempre que hablamos aquí en los vídeos hablamos de mangas publicados en España o sea no nos digas mangas que están publicados que no se han publicado en Japón hablamos siempre de lo que se pueda comprar leer aquí ahora está muy de moda y se va a runta que se va a publicar en España esta que se llama Blue Lock que es de fútbol parece que la que toma un poco el testigo de Haikyuu en cuanto a mangas de deporte de que además de que todo el mundo igual sigue y es muy famosa veremos si se anunció estas semanas ahora en el salón o en algún momento pero bueno si queréis leer más de deporte aparte de Haikyuu tenéis estas otras y bueno pues como es un vídeo del domingo y un vídeo corto no sé muy corto bueno pues procedemos vamos a daros las gracias a algunas personas que habéis hecho la compra aquí en la tienda o en nuestra página web como por ejemplo bueno ya sabéis que yo siempre os digo que no agradecemos más a los que mencionamos que a los que no solo que nos gusta mencionaros a algunos y claro no podemos por tiempo mencionaros a todos y todas como por ejemplo Georgina D aquí es reservita ya de Atelier 8 edición especial ya sabéis Atelier nuevo supone dos ediciones una limitada con algo en esta ocasión es un libro algo con imágenes que no se han publicado ni en Japón ojo además de Kichiro Weijat y somos sacerdote o a O'Haraib por ejemplo así que Irina muchas gracias también muchísimas gracias a Patricia M que también has pillado Atelier of Weijat 8 y también algunas novedades de Arechi Anne is Anne 1 y 2 Josefina la emperatriz de las rosas novedades de Planeta de Ruby Anthology Achis Silent Blue Planeta Manga entre otras cosas así que muchísimas gracias Patricia por Heavily Delusion soy el representante de ese manga de España por favor todo el mundo a comprarlo y bueno acabamos de la parte web con María y Pilar C que ya se hace más un pedido de hace casi nada igual a Atelier 8 Sakura 9 sabéis que siempre lo digo que Sakura 9 es el último y sale ahora con las cartas de regalo que en principio no es una edición limitada pero bueno es verdad que por si acaso por si acaso Master Keaton bravo o sea he visto el Master Keaton sí señor porque verdad es que todo el mundo coge siempre de Wasawa pues lo que todo el mundo habla y que poco se cogen otras con Master Keaton no sé qué bueno eso y Monster y los que habéis venido a la tienda tenemos por ejemplo César César F que viniste y pillaste ahora estoy intentando recordar Haikyuu vale claro Haikyuu por supuesto por la mañana de Haikyuu el miércoles ahí con el cofre bravo como todo fan esta semana tenemos que mencionar mucho manga entre que Milky Way anunciará las novedades de este atelier que sale la semana que viene y también esta semana ha salido Haikyuu pues hay muchas personas que han venido a comprar manga también quien ha venido esta semana tenemos a Sandra por ejemplo Sandra Iván siempre venís casi siempre en pareja o solo Sandra y bueno y bueno habéis pillado pues pillasteis casi todas las novedades de Planeta donde pillasteis Frozen 2 pillasteis Tokyo Girls Haikyuu también de Hebrea y también comenzasteis con Hebrea la de creo que no la digo mal Akayashi Triangle o algo así es puede ser Ayakashi Ayakashi es que siempre lo digo mal Ayakashi Triangle Mushime 2 Mushime 2 el Hakuso top y bueno por terminar ya a Nicolás pequeño Nicolás cada vez que es pequeño Nicolás que nos estás haciendo One Piece porque esta semana te tocó el número 18 si no me equivoco y bueno a tu te con One Piece y bueno terminamos este vídeo porque estoy además hoy en modo bombilla o sea estamos grabando aquí adelante hemos puesto aquí esta luz y estoy en modo ultra brillante o sea que vamos a darlo ya por si os dejo con tanto brillo bueno por fin ya sabéis queremos saber queremos saber es que sé sé que casi todos los que estéis viendo este vídeo ya sabíais conocéis a Akio seguramente pero bueno que os ha parecido el tomo las expectativas o sea que sentís al tenerlo ya en casa tras tanto tiempo pidiéndolo esperándolo desde el anuncio que fue en junio hasta ahora que sentís cuando llegaste a casa y dijisteis Ah Akio me sentaría por fin o sea y que os sentís sabiendo que hay que esperar dos bueno un mes y medio por el tercer tomo ya eso es lo duro lo duro de que ir a pillar el tomo 1 y 2 en el cofre es que no vas hasta diciembre o sea que eso eso es lo malo pero las personas que no habéis podido coger el cofre pues tenéis el tomo 1 el mes que viene tenéis el tomo 2 y dentro del mes y medio tenéis el tomo 3 así que casi mejor claro lo tenéis dosificado mejor dosificado eso es una suerte al final está todo bien está todo bien así que si no tenéis cofre no pasa nada no hay un lado positivo en todo creo que lo hemos dicho al principio del vídeo creo es que no sé si lo he dicho en el vídeo o lo dije en el unboxing de los jueves pero ya sabéis que el cofre no esperéis más cofres como lo que saca Norma o sacaba Norma esto es una edición puntual que es Planeta para sacarlos juntos pues en vez de ponerlos plastificados lo meten en ese cofre ya está porque no va a haber más cofres para los demás tomos salvo la noticia del año o sea no ya digo que no que eso es lo mismo que hizo Conmergir Academia así que no esperéis que saquen más para más tomos eso es así y ya está pues nada marchamos marchamos bueno nos quedamos queramos abrir la tienda es el típico vídeo que hacemos al mediodía no son las 5 aún son las 5 menos 5 te hemos conseguido acabar el vídeo tenemos 5 minutos de sobra con 5 minutos es milagro pero sí así que nada por fin como digo comentario like gracias a todos los que nos habéis comprado a los que mencionamos y a los que no muchísimas gracias a todos de verdad like compartidlo si lo estoy viendo en una red social seguidnos y darle a la campanita para que os avise cada vez que hacemos un nuevo vídeo a tope con Jiu que sí que sí que yo estoy en el tren ese que no nos des bajón que yo estoy muy a tope con Jiu si alguien quiere venir a la tienda y motivarse conmigo estoy aquí para ello bueno nos vemos muy pronto en la tienda o en otro vídeo chao chao chau 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 chau